información que surge desde nuestra provincia. Les contamos que en San Marcos, pobladores de esa cabecera han incrementado la siembra de pinavete para comercializarlo y evitar la tala ilícita de esta importante especie. Para evitar la venta ilícita de arbolitos de pinavete en San Marcos, algunos viveros han iniciado la siembra de estas especies para ofrecerlas a la población y evitar el corte desmesurado de ramilletes. Algunos que fueron sembrados desde hace cuatro años ahora son más atractivos para aquellos que deseen decorar su hogar con la llegada de la época y reducir el riesgo de extinción. Para mantener toda esta siembra de pinavete, es necesario cumplir con un proceso que inicia desde la recolección de la semilla hasta cuando es entregado a los compradores. Así lo indican vecinos que han hecho de este método de reforestación un nuevo negocio. Para eso tuvimos que empezar a trabajar la tierra. Son de varias capas, una de tierra pura, tierra humus y otra capa de brosa fina, otra capa también de piedra poma. Entonces ya tiramos nosotros la semilla. Afortunadamente, con la llegada de la época navideña, gran cantidad de guatemaltecos se han mostrado interesados en adquirir estos árboles con su respectivo marchamo que se distinguen por su aroma, color y resistencia al clima de la temporada. Y también aquí van a estar a la venta en los días de Navidad con un valor de 150 a 175 cada arbolito, ya que son cuatro años y ya tienen una altura regular. Para el encargado de este proyecto, es una gran oportunidad para fomentar el respeto a la flora guatemalteca y colaborar con la economía local, siempre respetando las leyes estipuladas por las autoridades. Creo que es también una oportunidad para aprovechar el recurso, desarrollarlo, que es un trabajo bendecido. La naturaleza expresa mucho, mucho de nuestro creador. Es un trabajo constante, lleva ocho años una de estas plantas para que lleguen a este tamaño. Entonces encierra un montón de trabajo y también mucho conocimiento en el sentido del desarrollo y mantenimiento de la planta. De esta manera, pobladores de la cabecera departamental de San Marcos inician las compras de fin de año y ayudan a evitar la desaparición de una importante especie de árbol distintiva de Guatemala.